Entonces, este, pueden venir por ratitos Eh, sigo con tos Sigo con tos, pero no se preocupen ¿Qué serie? Es la serie nueva de Tannisen Eh, que era de zombies, que era de, es en GTA Ay cabrón, tengo que hacer tutorial, ¿verdad? No Que es en GTA, ¿ok? Eh, era de sobrevivir, era como un tipo Last of Us Pero por problemas de copyright y cosas, no sé, bueno, la verdad no sé por qué problemas Pero yo me imagino que fue por eso Le tuvieron que cambiar el nombre, ahora se llama Proyecto 136 Y, pero básicamente lo mismo, hay gente infectada Eh, hay que sobrevivir, son diferentes facciones Y va a estar increíble, haz de cuenta que es mi sueño Es mi sueño, a mí saben que me encantan los zombies Saben que me encanta sobrevivir Y básicamente es de eso, es en GTA Eh, ya tengo todo listo, hay que hacer el personaje Eh, me gustaría platicar un poquito más con ustedes Pero, eh, tengo que entrar a ser el personaje Si no, no voy a alcanzar Y quiero, lo que, lo iba a hacer off stream Pero quiero que lo hagan conmigo Y que vean conmigo como es el proceso Entonces, vamos a empezar a ser el personaje Lo vamos a hacer un poquito en chinga Después empezamos Y como quiera va a ser un directo Va a ser un directo muy largo Entonces tenemos mucho rato para platicar Al rato, eh, voy a aprender los beats Eh, durante el juego Para, para platicar en lo que looteamos o todo Porque hoy toca, hoy toca lootear Y creo que mi personaje va a ser, eh, de loot, eh Me gustaría ser de loot Hay doctores, hay constructores Hay explorador, que es el de loot Eh, yo quiero explorar Yo quiero salir A conseguir provisiones para el equipo Ser la que provee Ser el, el soporte de la casa El soporte del equipo Yo quiero ser esa persona Entonces Vamos a crear el personaje Déjenme abro Lo que tengo que abrir Eh Un segundo No tardo La música está bien para ustedes La escuchan bien de fondo ¿Está bien? La maluchona Así es 13 Payán Eh, Fraga Rafita Cata Isbord Aet Bruno Priscila Katy Sin Musila Lucastro Alex y Abril Gracias por la suscripción Esta canción que es Conectar Ya me estoy conectando al servidor Tranquilos Déjenme que se abra Porque no quiero filtrar la IP Doxeado Tu IP 1, 9, 8, 0, 3, 3, 6 Y ahora que Algo bien Todas las shorty shorty Salen el party party Moviendo el booty booty Ubando party Oye, estamos armadas Uy, mira el mapa Es que mira Vamos a ver De nada